Caminando por la calle del Cesar Caminando por la calle del Cesar Caminando por la calle del Cesar De arriba abajo, de arriba abajo Y al poco tiempo que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando No podía encontrar lo que yo andaba buscando No, 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 señor empresario Yo no sigo, yo no sigo, yo me voy Yo no sé qué está pasando aquí, mi gente ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Repita, yo les pegué con una botellarrón Lo que pasa es que el lavante está borracha He pedido un suporro y solo toca el guaracha Lo que pasa es que el lavante está borracha Se tomaron el vino que repartió la llanta La llanta riego Lo que pasa es que el lavante está borracha Calabaza, calabaza, todito pa' su casa Lo que pasa es que el lavante está borracha No tienen acordeón, solamente una guitarra Anda entreventado, anda entreventado No los contraten, no los contraten Lo que pasa es que el lavante está borracha La lavante está borracha, por eso ya no canta Lo que pasa es que el lavante está borracha Si lo tocan un parro, jaten una pachata Lo que pasa es que el lavante está borracha Riquichi, riquichi, cuéreme la guacharaca Lo que pasa es que el lavante está borracha Que saquen el del bombo que siempre se le emarra Eche, pero si el del bombo soy yo ¿Qué tal? ¡Mucho Sánchez! Llévalo a la banda a Poncho Zuleto pa' que vea Llévalo a la banda a Poncho Zuleto pa' que vea Llévalo a la banda a Poncho Zuleto pa' que vea